te preguntarás qué hago acá seguramente no te lo preguntes porque nadie se lo pregunta porque la gente mira un vídeo sin preguntarse las cosas pero bueno alguna vez te pasó de aburrirte un montón de re embolarte mal decir tipo señores estoy evidentemente muy aburrido bueno me acaba de pasar algo parecido vine al showroom de el trabajo de sofi a ayudarlo en realidad el negocio de ellos de paso les dejo el chivo si quieren por acá o por acá y si tengo un cliente que tardó un montón en llegar a tener que estar hace rato y me encontré con la situación bueno que hago como si aburrido y es simple no yo estoy aburrido que hago mira vídeos en youtube instagram en este momento eso no es posible y te cuento por qué mi querido humano hay gente que tiene esa habilidad de aburrirse y no pasa nada yo no puedo le pasó como lo roto así que vamos a ver qué puedo hacer tip número uno un crón tiene un bichito cuando no hay internet puede jugar hola amiguitos en este caso le voy a enseñar a jugar al jueguito de google chrome te aparece el dinosaurio este que parpadea de secar el espacio y eso es un juego divertido para divertirse un rato consiste en saltar así como no sé por qué de un dinosaurio de ese tamaño es una lagartija no es un dinosaurio porque había un dinosaurio en el desierto no porque tan chiquito que corre buscando a su mamá es la historia del dinosaurio que busca su madre morir por verlo todo por inventar historias pelotudas ustedes parecen bueno es un tipo el problema no es la aburrición en general el aburrimiento en general el problema es que no hay wifi no hay nada mal está pegando red violento el sol no tengo wifi no tengo música en el celular porque no es mi serios el celo de sofi y aparte de ser el celo de sofi no tiene nada de música descargada entonces voy a ver con qué más nos puede divertir y he encontrado un mini piano tiendo a ser generalmente cagadas cuando estoy aburrido así que esperemos que esta no sea otra tiendo a ser generalmente cagadas con su madre con salida que empiezan a ser grande y que estábustado pero que estábustado tiendo a ser muy difícil pero la velocidad al menos esa escapada la velocidad no hay nada sabes que sí ese eso es el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.